¡Suelta! Señora tristeza, señora tristeza Que me acompañas Dime por qué de mí no te alejas Y me dejas sonreír Señora tristeza, que gozas mis penas ¿Por qué no me dejas vivir? Señora tristeza, que gozas mis penas ¿Por qué no me dejas vivir? Si solo de mí tú te acuerdas Hoy me siento ya morir Tristeza, que sigues pisando mis huellas ¿Por qué no me dejas vivir? Señora tristeza, señora tristeza Que me acompañas ¡Ay! Vete de mí, tristeza Que yo quiero sonre Señora tristeza, que gozas mis penas Señora tristeza, que gozas mis penas Y no me dejas vivir Que su cuento ha terminado Vete de mí, tristeza Que yo quiero sonreír Desde que tú te fuiste todo en mí Hoy en todo ha cambiado Y la felicidad Por fin ha llegado Vete de mí, tristeza Que yo quiero sonreír ¡Ay! 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 Gracias por ver el video Vete de mi tristeza Que yo quiero sonreír Vete de mi tristeza Vete de mi tristeza Vete de mi tristeza Vete, 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 vete Vete de mi tristeza Que yo quiero sonreír Desde que tú te fuiste todo Hoy es todo en mí ha cambiado Y la felicidad por fin ha regresado Vete de mi tristeza Que yo quiero sonreír Pero mira, vete, pero mira, vete, vete Apártense de mi lado No se da cuenta señora Que lo nuestro ha terminado Vete de mi tristeza Que yo quiero sonreír Como son las cosas cuando son del alma Del alma entera Ayer sufrí yo por ti Y hoy ha llegado la calma Vete de mi tristeza Que yo quiero sonreír Señora tristeza Señora tristeza Que me acompañas Que yo quiero sonreír 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 Gracias por ver el video.